Permíteme compañero, ahorita ya me dices cuando ya... A ti estás con los chuzas y me vas a ir. Ya te estás bien. Uno, dos, tres, probando. Ya está. Ya lo hemos probado. Inicia la transmisión ahí. Ya te pases para acá. Inicia, inicia, yo ya voy a empezar. Gracias. Buenos días. Amigas y amigos, todos, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias por venir, por estar aquí. Esta reunión que convoqué ante la junta local del INE, donde sesiona el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral. Vamos a hacer un manifiesto ante una intención que tiene el INE. de eliminar un distrito federal, el Guerrero. Nosotros no estamos pintados. tenemos que alzar la voz. Nada más que, antes de proceder a fijar nuestra postura sobre la intención del INE, de eliminar o reducir un distrito federal al estado de Guerrero, quiero expresar un mensaje solidario en los siguientes términos. También van a dar un saludo a quienes nos están visibilizando y siguiendo en las redes sociales en mi página de Rubén Cayetano García. Desde aquí, manifiesto todo mi apoyo a trabajadores y trabajadoras, servidores públicos, estatales y municipales, que en distintos puntos de Guerrero expresan sus demandas y pagos de sus derechos y prestaciones laborales que les adeudan. Desde la sociedad civil, les decimos que si bien muchas de sus manifestaciones causan molestias en algunos por afectaciones de tráfico, somos respetuosos. Nosotros aquí no estamos bloqueando el tráfico. Somos respetuosos y comprendemos que ante la cerrazón del gobierno, la manera de manifestarse es la única forma de ser visibilizados para que se resuelvan sus legítimas exigencias frente a gobiernos irresponsables que han hecho una robadera y que no están cubriendo sus prestaciones. El derecho a la manifestación es constitucional, siendo pacífica y fundada como es la de ustedes, como son las de ustedes. No compartimos la simulación de pseudo líderes o lideresas que sin ninguna legitimidad, promoviendo acarreo, condicionando la participación de trabajadores y servidores públicos, provocan, irrumpen, amenazan y confrontan a compañeros, exibiendo solo intereses particulares, mezquinos y de grupo. Todo mi apoyo a trabajadores municipales, de la salud, de los órganos jurisdiccionales, educación, maestras y maestros pensionados y jubilados, del SUSPEC, de SICAEF, de todas las dependencias estatales y de la Fiscalía General del Estado. A las y los servidores públicos del Poder Judicial de Guerrero les mando un saludo combativo, fraterno y un reconocimiento a su lucha de muchos años para resistir con dignidad los agravios de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Ánimo. Dicho lo anterior, procedemos. En Guerrero nos sentimos agraviados por lo resuelto en el Consejo General del INE, el Instituto Nacional Electoral, el pasado 30 de septiembre, que resolvieron por unanimidad de votos consejeras y consejeros. Lo que se aprobó son criterios o lineamientos para realizar un procedimiento de redistrictación. Le llaman procedimiento técnico para justificarse. Dicen que no es un capricho quitarle a un distrito a Guerrero para dárselo a otro estado y que lo harán en estricto cumplimiento de la ley. Eso dicen. Para ello, dicen también, fundar su proceder en el Censo 2020, llevado a cabo el año pasado, y cuyos resultados arrojaron una población de más de 126 millones de mexicanas y mexicanos. Es así como señalan que de acuerdo con el crecimiento demográfico y la movilidad para equilibrar van a proceder a realizar esa redistrictación según ellos para equilibrar la representatividad en el país en los 300 distritos electorales que constituyen la totalidad de las y los diputados federales uninominales electos por la vía de mayoría relativa que componen y forman parte de la Cámara de Diputados. Pero ya con lo aprobado en esos criterios, prefiguran lo que pretenden o lo que más bien van a ser quitar distritos federales en algunas entidades federativas para agregarlos a otros estados con mayor población o que, según el Censo 2020, hayan tenido mayor crecimiento demográfico o recibido mayor movilidad hacia esos estados de la República Mexicana. Lo anterior me parece una intención frívola porque no se trata únicamente de una cuestión de legalidad sino también de democracia e indudablemente un asunto de carácter político. Nosotros, en Guerrero, una de las entidades de las que se pretende quitarle un distrito federal para pasar de nueve, que actualmente tenemos, a ocho, como lo han refugnado. No podemos quedarnos callados, quedarnos como simples espectadores si no estamos pintados mientras las señoras y señores consejeros del INE nos eliminan de un plumazo un distrito federal. Tenemos que alzar la voz con razones también fundadas y motivadas como son las siguientes. Si el derecho al voto es un derecho humano lo son también la democracia el ser votado y ser legítimamente representados. Los guerrerenses no somos mexicanos de excepción pero las condiciones en las que vivimos no son las mismas que se viven en otros estados y esto también debe ser considerado por el INE como cuáles condiciones, por ejemplo. El estado de Guerrero es la entidad del país con mayor desplazamiento forzado interno existen miles y miles de mujeres y hombres guerrerenses que por cuestiones de inseguridad han dejado este estado suriano y esto ha permitido que otras entidades reciban a nuestros paisanos incrementando ellos, su población densidad demográfica en detrimento de nuestro estado de Guerrero. Eso no lo toma en cuenta el INE quienes son guerrerenses y se van en la necesidad de abandonar sus casas, sus domicilios, sus bienes, sus tierras y hasta sus familias al estar en otros estados se ven en la necesidad de cambiar su domicilio formal es decir, que durante el censo 2020 ya no fueron censados en Guerrero sino en otros estados donde ahora viven pero son miles de guerrerenses que tienen sus derechos e intereses políticos aquí donde todavía tienen sus familiares aún y cuando por necesidad de trámites legales o administrativos también se vean en la necesidad de actualizar su credencial para votar cambiando su domicilio pero son guerrerenses el INE no puede ni debe ser ajeno al fenómeno migratorio interno o delito de desplazamiento forzado que se padece en Guerrero porque quienes son obligados a irse por las circunstancias especiales de violencia e inseguridad aquí tienen salvaguardados sus derechos políticos y resulta pertinente que las y los consejeros del INE analicen esta condición para evitar que el estado de Guerrero se le quite un distrito federal porque va más allá este asunto va más allá de la legalidad sería una injusticia y un grave retroceso democrático en Guerrero estamos pues en Guerrero frente al amago esto todavía no es definitivo se va a resolver en el 2022 y posiblemente hasta 2023 porque las próximas elecciones son en el 2024 pero ya es un amago porque ya se aprobó una prefiguración en el INE pero también estamos frente al amago de una flagrante violación a los derechos humanos de las y los guerrerenses porque se actualizaría la posibilidad de tener en la Cámara de Diputados hagan su lado compañeros porque ahí se estacionaron de la Coca-Cola pásenle por aquí gracias nosotros no estamos bloqueando estamos manifestándonos pero no estamos bloqueando se actualizaría con esto que pretende hacer el INE la posibilidad de tener en la Cámara de Diputados una representatividad menos una voz menos un voto menos afectando la voluntad popular y la ciudadanía guerrerense no podemos consentir que los desplazados o víctimas de desplazamiento forzado que son miles y miles sean invisibilizados por el INE y automáticamente excluidos y olvidados porque son guerrerenses bien nacidos y están y es aquí donde deben estar representados en el Congreso de la Unión así que le pedimos a los consejeros que no se vayan a atrever que reculen ese acuerdo esos lineamientos esos criterios que han emitido de manera arbitraria en contra de la democracia de Guerrero por otra parte aunque todavía no se establece todavía no se dice que municipios serán modificados o trasladados para sólo tener ocho distritos en Guerrero tengo que argumentar que siendo nuestro estado con alta población indígena y teniendo en la Costa Chica la región más afromexicana del país no se pueden violentar los artículos primero segundo cuarenta y uno y ciento dieciséis de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos porque en los hechos se constituiría una discriminación racial que denota exclusión restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico con objeto de anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas económica social o cultural o de cualquier otra esfera de la vida pública amén de que ambos pueblos indígenas y afromexicanos no han sido consultados para estos efectos que pretende el INE y de materializarse este agravio vamos a proceder legalmente fundándonos en la jurisprudencia treinta y siete dos mil quince de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación cuyo título exige consulta previa a comunidades indígenas debe realizarse por autoridades administrativas electorales de cualquier orden de gobierno cuando emitan actos susceptibles de afectar sus derechos aquí se actualiza esta tesis y el INE no ha solicitado ninguna consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos para llevar a cabo este proceso agravio que se lleva en el consejo general del instituto nacional electoral es por eso que no solo se debe considerar una en una redistribución federal el equilibrio poblacional la integridad municipal la compacidad que se refiere a la realidad física del territorio tiempos de traslado continuidad geográfica sino también distritos integrados con municipios de población indígena y afromexicana así como factores socioeconómicos y accidentes geográficos a partir de hoy somos vigilantes del INE compañeras y compañeros a partir de hoy somos vigilantes porque este proceso se va a llevar tiempo pero ya anunciaron lo que pretenden hacer y vamos a ser celosos guardianes de la representatividad federal esto es de la democracia representativa y también de la democracia participativa no olvidemos que en el año 2015 sin censo no hubo necesidad de censo tuvimos una redistribución porque acuérdense que los censos se hacen cada 10 años el penúltimo censo fue en el 2010 y el último en el 2020 en el 2015 hubo redistribución no había censo porque hubo redistribución en el 2015 porque fueron obligadas las consultas a los pueblos indígenas entonces hay un precedente que el INE no puede evadir que significa que se tiene que consultar a los pueblos indígenas y ahora también al pueblo afromexicano porque ya sus derechos del pueblo afromexicano nosotros los elevamos a rango constitucional ya tienen igualdad de derechos finalmente desde aquí exhortamos a las y los diputados federales de Guerrero a presentar una iniciativa urgente para establecer en la ley criterios claros bien definidos que eviten la discrecionalidad del INE esa manera muy especial que tienen de actuar los consejeros porque dicen eso queda a discreción de nosotros y también se evite la arbitrariedad del INE que afecten a nuestro estado de Guerrero a las diputadas a las diputadas y diputados de Guerrero les decimos que están a tiempo de modificar la ley nosotros en la sesaéncima cuarta legislatura no pudimos hacerlo porque los resultados del censo 2020 se dieron a conocer hasta marzo de 2021 y el periodo ordinario terminó en abril del mismo año y no podíamos saber acontecimientos futuros por eso es que ahora es cuando se actualiza la posibilidad de hacer esa reforma amigas y amigos todos compañeras y compañeros aunque para algunos signifique un sobrado argumento político debo señalar que no somos ingenuos y que no nos chupamos el dedo sabemos bien quién es quién y el INE no es el mejor órgano democrático es más aquí como dice el INE es antidemocrático es una institución que se conformó con el viejo régimen y no tiene nada de autónomo aún sirve a los intereses del PRIAN y sus aliados del PRD y del movimiento ciudadano y por eso no es extraño que una vez más se pretenda afectar a Guerrero porque aquí es donde mejor evaluado está el presidente Andrés Manuel López Obrador nuestro estado es el más obradorista de México y nos quieren quitar a la mala una curul pero los guerrerenses somos mucha pieza o no compañeros vamos a defender la democracia en Guerrero y a los nueve distritos federales que tenemos actualmente estamos de acuerdo viva viva la democracia viva la voluntad popular viva viva el voto guerrerense viva viva guerrero viva muchas gracias compañeras y compañeros ayúdenme a despedir compañeros de salud ¿verdad? ayúdenme a despedir a las redes sociales vamos a terminar esta intervención este manifiesto que venimos a realizar aquí y si votos de iguala bienvenido compañeros de la región norte de iguala de la costa chica aquí están ¿de donde más? chimpancinos no hay de chimpancinos aquí están todos bueno pues muchas gracias gracias nos despedimos gracias a las redes sociales por seguir